El mundo fue y se era una fuente y en el quinto tres y en el dos mil también que siempre ha habido chorros magiados con la luz con tristos y aplazados, varones y doblez pero que en el siglo veinte se despliega que manda insolente ya no entiendo ni en él vivimos revolucionos en un merengue y en un mismo lodo a todos los océanos hoy resulta que lo mismo es el derecho que el traidor ignorante sabio son el nervioso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo burro que un gran profesor no hay aplazados diez carajos los imorales nos han igualado si uno vive la importura y otro ropa en su ambicidio da lo mismo que sea cura el bolchonero rey de bastos, mandrinos, estafador que falta de respuesta que tropeza la razón cualquiera es un señor cualquiera es un madrador mezclado con entradas y balombos y la vida con chucho y maculeon cadena y samba de tío igual que la vida respetuosa entre los cambalaches se ha mezclado la vida se ha mezclado la vida se ha mezclado la vida con un sol y sin remache y ganar esta vida sobre un calefón del siglo XX en campalache un problemático enfermín y el que no llora no mama y el que baja no sufrir dale no más dale que va que allá en el hoy no nos va a encontrar no quieres más siéntate a un lado que ya te importa si naciste honrado a lo mismo al que la una noche y día como un bol el que vive de las minas el que roba aquel que mata o esta futura de la ley en el mismo reloj en el mismo reloj en el mismo reloj en el mismo reloj todos manos ya